... ... Nos encontramos en el centro de alto rendimiento... ...aquí hasta 26 jugadores de la cantera del Sevilla Fútbol Club... ...tienen su residencia... ...aquí hacen su vida día a día... ...almuerzan, cenan, duermen, descansan... ...son jugadores que vienen de fuera... ...para potenciar la cantera del Sevilla Fútbol Club... ...aquí por lo tanto... ...tienen por así decirlo... ...su cuartel general... ...esos jugadores que vienen desde otros puntos... ...de la geografía andaluza y española... ...para jugar en la cantera del Sevilla Fútbol Club... ...nosotros en el programa de este viernes... ...queremos acercarles para contarles un poquito más... ...cómo es el día a día... ...de estos canteranos del Sevilla... ...lejos de su familia o de su ambiente natural... ...pero en el que conviven con sus compañeros diariamente. ...como acaban de ver ya ha llegado el primer turno... ...de jugadores del Sevilla Fútbol Club de su cantera... ...que vienen de la ciudad deportiva... ...es uno de los turnos que entrenan por la mañana... ...se han ido a su cuarto... ...ahora nos iremos... ...para conocer un poquito más... ...la intimidad de estos jugadores... ...en esta residencia. ...hay un cuadrante hecho previamente... ...que tenemos colocado arriba en el tablón... ...por lo tanto ellos ya saben cuándo tienen que ir... ...cuándo tienen que volver... ...hay veces que les toca esperar un rato... ...y toda la ciudad deportiva... ...pero está todo coordinado... ...pues los grandes que acabamos de ver... ...para mismo... ...ellos vienen a horas de entrenar... ...van arriba... ...arreglan un poquito su habitación... ...se preparan un poquito para bajar a comer... ...a las dos bajarán a comer ya... ...comen, descansan un poquito... ...y después se van a clase por la tarde... ...y los pequeños pues al revés... ...ahora mismo estarán en clase... ...y vienen, comen... ...descansan un poquito y se van a entrenar... ...bueno pues vamos a ver cuánto acierta Carlos, ¿vale?... ...vámonos para arriba. ...nos destinaron esta parte... ...este a la de la primera planta... ...y nosotros por hacerlo un poquito más personal... ...pues le colocamos... ...el cartel que ustedes pueden ver ahí... ...para hacerla así... ...más personal, más nuestra... ...y que ellos mismos se identifiquen con su equipo. Bueno pues si os parece... ...vamos a ir entrando alguna de ellas... ...vamos a atrevernos... ...a ver que nos encontramos por ahí, ¿no Carlos?... ...vamos a ir conociendo más jugadores del Sevilla... ...no nos vamos a ir muy adentro... ...vamos a quedarnos prácticamente en la puerta... ...aquí por ejemplo, Carlos... ...aquí, a ver que nos encontramos aquí... ...en la 104... ...bueno pues nos dice quién está... ...o llamamos a ver quién hay dentro... ...te lo vais a ver a mí, pero aquí está Alfaro y Jairo. Así son todas las habitaciones, ¿no?... ...así son todas... ...son todas menos las triples... ...que son un poquito más grandes... ...pero así son todas... ...la distribución es la misma... ...con dos camas, televisión... ...escritorio, estantería... ...y cuarto y baño... ...ya cada uno ya la decora como cada uno quiere... ...pero así son todas. Ya veo que la decoración es voluntaria... ...no es impuesta por el Sevilla... ...es decir, tienen aquí su bufanda... ...su bandera... ...además como acaban de ver... ...han llegado hace tan solo unos instantes... ...del entrenamiento... ...yo con permiso de Jesús voy a pasar por aquí al lado... ...me voy a sentar aquí... ...al lado de Jesús para charlar un rato con él... ...también está Jairo que es su compañero de habitación... ...¿qué tal Jesús? Muy bien. ¿Cómo va todo? Perfecto, hoy hemos venido aquí del entrenar... ...estamos un poquito cansados pero bien. Bueno, acabáis de llegar como bien dice... ...lo acaban de ver también... ...los espectadores de Sevilla Fútbol Club Televisión... ...cuéntanos básicamente... ...para ti que estás aquí diariamente... ...¿cómo es ese día a día en la residencia? Pues el día a día... ...hombre, es que mi caso es muy peculiar... ...porque el tema de la universidad... ...yo llego aquí a entrenar... ...y en tan solo unos instantes... ...me tengo que ir ya a la universidad... ...que entro a las tres... ...entonces tengo que ir hasta Nervión... ...y en la distancia me hace irme ya. ¿Y dónde saca el tiempo para comer por ejemplo? Ya directamente bajo con el preparado... ...y me voy ya directamente. ¿Lo hacéis en grupo o tú comes aparte... ...por esa situación que nos cuentas? Esa situación como solo con mi compañero Huida... ...que también tiene que ir a la universidad. Bueno, ahora mismo están viendo la televisión también... ...pero ¿qué distracciones tenéis aquí en el centro? Pues como tú ves allí atrás el portátil... ...que es una de las distracciones... ...y luego tenemos abajo la wifi... ...pero no lo suele utilizar a nadie... ...y luego no creo que haya ningún tema... ...el compañerismo con la gente. Oye, me llama la atención... ...yo no sé si Carlos después nos lo podrá corroborar o no... ...pero yo sinceramente os digo... ...que yo quizás esperaba entrar... ...y porque a lo mejor se relaciona mucho al futbolista... ...y veros aquí con la play jugando... ...y o la tenéis guardada... ...o por lo menos le han nombrado, no sé. Este año creo que no hay ninguna play aquí... ...en principio de pretemporada creo que hubo un par de ellas... ...y la gente estaba enganchada... ...pero creo que con esto del comienzo del curso y todo... ...no hay ya ninguna, han desaparecido. Son muy estrictos, los monitores. Que va, que va. Hombre, lógicamente tienen que tener sus normas... ...pero especialmente se portan... ...es como un amigo. ¿Qué relación hay con ellos? Hablas de amistad, pero ¿hay esa cercanía? Sí, sí, por lo menos con algunos... ...bueno, con algunos no, con casi todos creo yo. Porque ellos te tratan, te ayudan y te aconsejan lo que necesites. Bueno Jesús, no te queremos entretener mucho... ...que en apenas 20 minutitos tienes que salir ya para la universidad... ...¿cómo la llevas, por cierto? Bien, bien, comienzo así bien. Oye, aquí habláis mucho de fútbol... ...porque claro, aquí sois todos futbolistas... ...pero yo no sé si fuera de los entrenamientos... ...de los partidos que dan ganas de seguir hablando de fútbol, ¿no lo sé? Sí, hombre, por supuesto, siempre se intenta aprender día a día... ...y todo el mundo te puede aportar cosas. Bueno Jesús, pues no te entretenemos más, ¿eh? Que muchas gracias. Ya por lo menos los sevillistas pueden hacerse una idea de cómo es... ...ahora seguiremos viendo más habitaciones... ...pero bueno, que te vaya bien el día en la universidad también, ¿eh? Muchas gracias. Y ahora también, por ustedes principalmente... ...él no quiere, pero me va a permitir que la salte un poquito... ...porque parece que se ha lanzado también... ...mientras hablábamos con Jesús... ...y por lo menos saludar a otra joven promesa del conjunto sevillista... ...con Jairo, ¿qué tal Jairo? Muy bien, muy bien. Bueno, esto es un asalto en toda regla, ¿eh? Sí, 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 vaya, pero bueno... ...habrá que hablar lo que se pueda. Oye, Jesús se ha ido, o sea, no sé dónde habrá ido... ...seguiramente a prepararse... ...cuéntanos cómo es, por qué estáis los dos compañeros... ...si lo habéis elegido ustedes, o lo han impuesto... ...qué relación tenéis entre ustedes. Bueno, pues yo llegué y llegué... ...yo por lo que se ve al Farmer me había elegido... ...y él estuvo hablando conmigo, yo a él no lo había conocido nunca... ...y llegué y hice amistades... ...y yo tenía la habitación de ir a buscar... ...y estoy muy contento con él. Nosotros os vamos conociendo futbolísticamente... ...que es lo más importante, ¿no? De la afición os ve cómo jugáis al fútbol... ...se ilusiona, os ve como futuribles posibles... ...jugadores del Sevilla, del primer equipo... ...pero como personas. Jesús, háblanos un poquito de él. Jesús, pues yo no es que no he tenido la oportunidad de verlo mucho... ...pero por lo que dicen la gente... ...y hablan, es muy bueno y muy buena persona... ...y vaya, estoy contento, vaya. La última, Jairo. Por la noche, cuando ya supongo que... ...ahora también seguiremos hablando con Carlos... ...tendréis seguramente dentro de las normas algunos horarios... ...cuando estáis en el cuarto y llega esa noche... ...que a lo mejor tenéis menos sueño o lo que sea... ...¿cómo matáis el tiempo? Porque él me ha hablado de, por ejemplo, del portátil y cosas de esas... ...pero, ¿taréis también vuestras charlas un poquito más íntimas o no? Yo, yo te digo la verdad, yo si no estoy en el portátil voy a otra habitación a hablar con los compañeros... ...y así me traigo, así es como mato el tiempo, pero vaya, así es como... ...y estudiando cuando se puede. Oye, la última que se nos escapaba también una importante... ...son jugadores que, como decíamos anteriormente, salen de lo que es su ambiente familiar... ...su ambiente incluso de amistades, aquí hacen otras nuevas... ...¿cómo es, se parece mucho a lo que es un hogar propio o no, dentro de las lógicas diferencian? Bueno, sí, sí, se parece mucho. Sí, es parecido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno Jairo, pues muchas gracias y por lo que me ha dicho Jesús también en breve... ...bajaréis a almorzar, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias, Jairo. No, gracias de nada. Bueno, antes de marcharnos, la última... ...vesme, Jesús, la última que estaba feo, le hemos preguntado a Jairo por Jesús... ...se conocen de poco, pero antes de marcharnos, háblanos un poquito también de Jairo, ¿no? ...lo que ya os vais conociendo, ¿no? Y sobre todo, si es así que nos dijo que tú elegiste a Jairo y demás, sin conoceros, ¿por qué? Bueno, la circunstancia no fue así, es que yo en principio iba a quedar en un piso con mi hermano... ...pero debido a que al final mi hermano se machó, pues tuve que llegar aquí el último... ...entonces me pusieron en una habitación solitario... ...y él todavía no nos había incorporado aquí y entonces se incorporó a mediados de septiembre... ...y con el único que estaba solo era yo, entonces me ponieron con él. ¿Y qué nos cuentas de él? Pues es un chaval tímido, la verdad, pero muy buena gente, tiene unos detalles que lo hace una gran persona... ...y es muy buena gente.